El Jorge Kecklin presenta hoy día desde San Juan, Puerto Rico, está lloviendo, les traemos el New Mini. Este tiene ya motores construidos por la BMW especialmente para tracción delantera y estos autos. Así que nada les digo, aquí les traemos el Jorge Kecklin presenta. El New Mini. Esta nueva edición de este auto que es icónico también es original porque tiene un diseño emocional. Ha sido incrementado en lo que es el largo, el ancho y quizás por ahí también un poquito todo lo que es el interior bastante, que es donde más necesitaba. Lo más importante es la nueva generación de motores con el Mini Twin Power Turbo Technology. Dos modelos que son disponibles entre 134 a 189 caballos. Uno de tres cilindros y el otro de cuatro cilindros. Y en un ambiente muy especial, Mini decidió traernos aquí nomás a las orillas del océano para presentar el New Mini a la prensa especializada. Muy simpático concierto. Y miren atrás, yo nunca lo había visto, no sé si ustedes lo han visto, pero miren ustedes atrás con unos chorros de agua que salen de un jet ski. Es donde están con dos propulsores. Ahí atrás tienes a dos. Mientras tanto vemos a los Mini, escuchamos a la cantante y seguíamos viendo atrás el espectáculo de estos acróbatas. Aquí está el central que le han puesto aquí algo nuevo, Connected. Aquí dice dónde estamos, la longitud, la latitud, a qué altura sobre el nivel del mar. Ahí es la información del vehículo, todo lo que es la puesta a punto, navegación, lo que es radio, multimedia. Entran videos, los MP3 y las novedades que hay hoy en día a bordo en infotainment. Así como el teléfono, manos libres. Muy seguro, muy importante. Y dónde estamos así transitando y viendo este nuevo central, pero también lo podemos seguir en el mapa que nos ha dado Mini con lo que es las fotos para ver dónde tenemos que doblar a la izquierda, a la derecha, el mapa central de dónde estamos. A la derecha es San Juan, Puerto Rico y el hotel donde estamos regresando. Y venimos desde Gasolina Beach, que es muy apropiado para... Y aquí son los sitios donde te dicen dónde poner el auto y poder tomar fotos que le llaman Photo Ops. Esta nueva edición del auto que es icónico también es original. Tiene un diseño emocional. Ha sido incrementado en lo que es el largo, el ancho y también en lo que es el interior sobre todo, que es lo que necesitaba sobre también en materiales del interior. Con el Mini Twin Power Turbo Technology, dos modelos entre 134 a 189 caballos. Uno es de tres cilindros y el otro es de cuatro cilindros. Lo que han intensificado es el sentirse en un go-kart a bordo de un auto con esa misma puesta a punto, con un amortiguador dinámico controlado que es por computadora, pero tiene también un nuevo interior y un concepto original en lo que es el básico de Mini, que es tener en la consola central toda la información con un nuevo elemento que tiene una configuración de luces atractiva. Tiene faros que son del tipo LED y con esto entonces con tecnología moderna. Otra de las novedades de Mini es Mini HUD, Heads Up Display, un panel de información en el parabrisas proyectado que es un asistente de manejo y ahí te puede decir la velocidad, te puede decir lo que es las revoluciones. Uno quisiera tener ya sea en el Mini Cooper con el tres cilindros 1.5 litros twin turbo 134 caballos o con el Mini Cooper S un cuatro cilindros 2 litros doble turbo casi 190, 189 caballos de fuerza y ambos con un muy buen rendimiento en consumo de combustible. Pero sin olvidar lo que es manejar un Mini, un go-kart glorificado. Y sin olvidarnos viendo el Mini original aquí, el 1275 S, estos son los famosos aros Mini Lights que eran en su época el ring, el aro que tener, así que lo tienen por adentro del interior. Y este es un Mini que refleja lo que es la historia original concebida por el diseñador que lo nombraron Sir, que es Sir Alec Isigonis en la planta de Cowley cerca de Oxford en Inglaterra donde concibió y también engendró este Mini Clásico. Y aquí no nos queda otra más que agradecer a todos ustedes en Mini USA por la invitación. Muchas, muchas gracias. Ha sido un viaje muy agradable. Y sobre todo, estamos esperando a ver qué novedades más nos trae Mini sobre este nuevo, el New Mini. El tres cilindros con turbo híbrido, quien quiere, diésel, quien quiere, suficiente con este. Inclusive me ha gustado un poquito más que el cuatro cilindros. El New Mini desde San Juan, Puerto Rico para todos ustedes. En Jorge Kecklin presenta.